Tú eres fácil Aro de luz Para el que vive a ciegas Dulce voz que llama Al que aún no despierta El terreno fértil Para que la semilla crezca Por el que se pierde en el camino Has dejado tus huellas Das tu mano, amiga Al que lleva la cruz a cuestas A todo el que pregunta La verdad es tu respuesta Al que está cansado Le reanima sus fuerzas Le llena de alegría Al que padece de tristeza Hablas tan solo de paz En donde existe la guerra Predicas el amor Donde el odio se encuentra Sembrador, sembrador Vas regando día a día Del agua de vida Que abrirán las conciencias Sembrador, sembrador Vas regando día a día Ten agua de vida Que abrirán las conciencias Sabes tú cómo se llama El que camina a tu lado El que cuando estás cansado Te brinda su mano, amiga Ese que siempre te mira Con ternura y con agrado El que da belleza al campo Resaltando su hermosura Esa divina criatura Es una fuente de luz Ese que es todo virtud Sabes tú cómo se llama Te llaman Jesús Te llaman Jesús Gracias.